El conventillo luce su traje de etiqueta Las paicas van llegando dispuestas a mostrar Que hay golas domingueras, que hay portea y silueta Igual que los galanes deseosos de tanquear La orquesta llamusita, un tango acompasado Atacan los varones buscando en el montón La princesita rosa de rulo ensortijado Que espera a su Romeo como una bendición El dueño de la casa atiende a la visita Los pibes alborotan, gritando en derredor Jugando a la rayuela, al rango, a las bolitas Mientras un gringo alegre se siente payador El fuelle melodioso termina un tango papa Una pebeta hermosa saca del corazón Un ramo de violetas que prende la solapa Del garabito guapo dueño de su ilusión Termina la milonga, las vivas retrecheras Salen con sus galanes, henchidas de emoción Llevando de esperanzas un cielo en sus ojeras Y un mundo de cariño dentro del corazón El dueño de la casa atiende a la visita Los pibes alborotan, gritando en derredor Jugando a la rayuela, al rango, a las bolitas Mientras un gringo alegre se siente payador Mientras un gringo alegre se siente payador